Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo radio de explosión en Minecraft Dungeons. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar a 10 criaturas con una dinamita. Lo que tendremos que hacer será jugar en cualquier misión y derrotar enemigos hasta que alguno suelte una dinamita. Una vez que la tengamos la mantendremos hasta llegar a una zona en la que haya muchos enemigos juntos y la lanzamos para acabar con ellos. Mi recomendación es hacerlo en la misión Minas de Reston que suele tener zonas estrechas y muchos enemigos que nos intentarán atacar cuerpo a cuerpo. ¡Gener when it makes a storm out! ¡Bolentum! ¡Adiós! ¡Bornen el símbolo!